Si se acuerdan, soy Manuel Murillo, soy de Ciudad Oregón, Sonora y tengo 24 años. Cuando llega la hora de hacerte el amor, no detecto otra huella en tu corazón. Porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Amor, porque llego a tocar en cada oscuro rincón y siento tu alma pedírmelo. Porque sé que a pesar de lo que hagas amor, tú eres mía, mía, mía. ¡Cuál es tu amor!